Ayer estaba yo leyendo en el Universal, que es como la alarma moderna acerca de la pandemia, con todo respeto. Ahí se va con el Reforma. Están mostrando el cobre, haciendo un periodismo por su enojo en contra de nosotros, de lo más amarillista y calumnioso. Estaba yo leyendo de un dirigente del PAN, que va a presentar una denuncia, creo que es hasta el coordinador de los diputados del PAN, va a presentar una denuncia en contra del doctor Hugo López-Gatell, cuando al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud lo está postulando para formar parte de un grupo de asesores en materia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Claro que la entrevista se la hace el Universal y este se lanza con todo. Quieren hablar mal del gobierno, vayan al Universal y se ganan unas ocho columnas o al Reforma.